Y ahora, señora Isabel, ahí está, Chuchi Soy tan feliz Soy tan feliz Alentar a tu lado Qué contenta estoy Alentar a tu lado Qué contenta estoy Si no fuera por tu sentimiento Bueno no estaría por ti Bueno no estaría por ti Jamás Nunca creí Jamás Tu no seré el amor Para allá Vista Nueva Para allá en el final Vista Nueva Para allá Jamás Nunca No seré el amor Un Silvio Los hombres solteros Raquel Y ahora Aquí está La victoria El ser elegido El número uno El número uno Y el amor Simplemente Se acabó El número uno 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 Pero déjame, sal de mi camino Mántate en silencio Agua traicionero A ver una pastilla en el escenario Loquitos puros Y a Percito del Pino Para la Chicla Lover La Chicla Lover Ya pierde, ya calí Levante la mano, beso Para Percito del Pino 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 del Pino Si ahora no tenés sin niñito Puedo marcharse De mi lado Puedo marcharse De mi lado Mi mano, no tiene una herida Pero me duele Mi mano, no tiene una patria Mi corazón, tiene una herida Ya no me duele Porque yo siento que tu madre quería Hacia la vida, hace el amor Mi corazón ya no tiene dueño Hacia la vida, hace el amor Mi corazón ya no tiene dueño Mi corazón ya no tiene dueño Mi corazón, tiene una herida Ya no me duele Porque yo siento que tu madre quería Hacia la vida, hace el amor Mi corazón ya no tiene dueño Hacia la vida, hace el amor Mi corazón ya no tiene dueño Hacia la vida, hace el amor Mi corazón ya no tiene dueño Mi corazón ya no tiene dueño Hacia la vida, hace el amor Mi corazón ya no tiene dueño Hacia la vida, hace el amor Mi corazón ya no tiene dueño Hacia la vida, hace el amor Mi corazón ya no tiene dueño Hacia la vida, hace el amor Para la media vuelta, para el culpable de mi sufrimiento